Junto a ti, al pasar las horas, oh mi amor, hay un rumor de fuente de cristal Que en el jardín pares hablar, en voz baja las rosas Dulce amor, esas hojas secas sin color Que para el viento son recuerdos de romances de un ayer Huellas y promesas hechas con amor En aranjuez, entre un hombre y una mujer, que siempre se recuerda Oh mi amor, mientras dos se quieran con fervor No dejarán las flores de brotar, ni ha de faltar alguna paz Ni calor a la tierra Yo sé bien que hay palabras suecas sin amor Que le va al viento y que nadie las oyó con atención Pero otras palabras suenan, oh mi amor Corazón, como notas de canto nupcial Si en aranjuez me esperas No dejarles me esperas ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!